Que me la habéis pedido hasta la saciedad, ¿vale? No sé por qué, porque hay un montón de vídeos sobre la Canon Selfie ya en Youtube Pero bueno, que aquí lo tenéis Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo Ya sabéis, pues con la Canon Selfie, que yo tengo el modelo del paleolítico, la P910 creo que es Es antigua, pero vamos, que yo creo que funcionan todas igual E incluso la mía pues era mucho peor que las que hay ahora en el mercado Yo creo que, vamos, os la recomiendo a muerte No estoy patrocinada por Canon Selfie, ojalá, ¿vale? Me regalas en una maquinita más nueva Antes os voy a enseñar un poco cómo imprimo yo las fotos Tanto desde las fotos que tengo en el móvil, ¿vale? Con la aplicación, como las fotos que tengo en el ordenador Que yo no me complico mucho y lo hago metiéndolas en un pincho El caso que ahora os lo voy a enseñar Espero que os guste muchísimo y os mando un besazo gigante Pues una vez tengo ya cargaditas las fotos en un pincho Que para mí es la manera más fácil, ¿vale? Más que por wifi, más que por todo Yo no me complico, yo voy al pincho A un pen, ¿vale? Y bueno, la impresora que tengo yo es la Canon Selfie Esta que tiene ya un tiempo, ¿vale? La CP910 Está un poco ya viejuna, tiene bastante trote Pero me va estupendo Entonces, pues nada Simplemente es enchufar por aquí a la corriente Y trae esta bandejita Que bueno, ya lo conoceréis para la gente que no lo conozca Donde se van metiendo los papelitos, ¿vale? Se compran en estos paquetes que te vienen para 108 fotos Y te vienen pues las tintas Ya os lo voy a abrir para que lo veáis Estos son los cartuchos que se meten por este ladito ¿Vale? Y pues nada Los papeles se van cargando aquí Y ya está No tiene mucha historia Se enciende así Esta pantallita se puede abatir por si te viene mejor verlo así Yo para el vídeo la voy a dejar así para que lo veáis bien Por este ladito Se mete el USB, ¿vale? También se podría conectar Pues bueno, tiene varias tomas Supongo que la maquinita esta que es más moderna Pues también estará mejor equipada O yo que sé No la he visto Y el tema es que Al retocarlas con el Photoscape Pues luego no me hace la vista previa Con lo cual es un súper fastidio ¿Por qué? Porque no sé lo que voy a imprimir El tema es imprimir las fotos todas Las que queramos del mismo tamaño juntas ¿Vale? Este, este Guasicape ¿Qué hace aquí? Todas las voy a querer del mismo tamaño Entonces me fijo un poco la fecha Que esta es del 24 del 1 del 2016 Que es cuando se hizo esta foto Entonces En este modelo funciona así al menos ¿Vale? Ahora tenéis otra nueva Que no creo que vaya a cambiar mucho En el menú Yo le doy a cambiar ajust Bueno En el menú primero tenéis para imprimir todas las imágenes Así que si se imprimirlo Al tamaño estándar que viene Pues una foto por cada hojita Por cada hojita de estas que trae Para fotocarnet Que no lo he usado nunca Y para cambiar los ajustes Aquí es donde se pone con o sin brillo Que yo siempre lo pongo con brillo Sin bordes Sin bordes lo que hace es que os acorta un pelín la foto Porque no sé si se puede apreciar en el vídeo Pero por aquí trae una fila pequeñita de puntitos Para luego cortar esta franja Entonces te ajusta un poco la foto así Y pierdes parte de la foto No súper cantoso Pero te puede fastidiar en algún momento Entonces lo suyo es Ponerlo con bordes Y A no ser que quieras Pues hacerlo al tamaño normal Sin bordes Y ya está Tampoco es que te quite muchísimo Muchísimo Pero bueno En caso de que tal Pues mejor con bordes Y aquí es el diseño de la página Si lo queremos Pues con una foto Con una foto solo Dividido en 2 Dividido en 4 En 8 Vale Y aquí como para hacer un índice De todas las fotos que vas a imprimir Que eso yo tampoco lo he hecho nunca En este caso Quiero hacer la foto partida en 2 Que sería como en este tamaño Vale La mitad de esto Pues así Vale Esta está hecha sin bordes Entonces ya lo tenemos puesto en 2 Y yo lo que hago es Ahora seleccionar esta del día 24 Paso a la siguiente Del día 26 Le daríamos a print Pero evidentemente Antes hay que tener puesto El cartuchito con las hojas Que es simplemente ponerlo ahí Vale Y ahora ya pues print Vale Pues ya tenemos las fotos Como veis quedan enteras Con los bordes Entonces pues ahora Simplemente pues lo cortamos Dejando un bordecito blanco Que también queda súper chulo O lo cortamos al ras Al ras de la foto Y la tenemos pues un poquitín más chiquitita Vale Mirad quien está aquí viendo Como se imprime Que cosas eh Aria Bueno mirad que grande Que está No 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 De comer las fotos eh Es puro amor Mira Que quieres ¿Qué quieres? ¿Dar una vuelta? ¡Ay! Mirad donde está La gata Bueno Ignorad la ropa tendida ¿Vale? Aquí está la gata Aquí está la gata Yo siempre estoy con animales cerca Bueno pues ya estoy aquí otra vez Me he tenido que cambiar de ropa Porque la he tenido que bañar Y me ha puesto fina Pero fina Bueno pues como os he enseñado Ya tengo aquí las fotitos Imprimen bastante bien Yo tengo la sensación De que se imprimen Mejor que cuando los llevas a sitios A que te las saquen Esta la tengo aquí repetida también Así que Esta es la forma con la que yo Las imprimo Bueno pues otra forma de imprimir Que no es la que yo suelo utilizar Es Configurando la conexión inalámbrica ¿Vale? Con el internet de casa ¿Vale? Con la red wifi Y con la aplicación de móvil De la Canon ¿Vale? Entonces Tienes que configurar Pues que se conecte el móvil Con la impresora que tengamos Con el modelo que sea Y directamente impresión de fotos Entonces te carga pues Todo lo que tienes ¿Vale? El mogollón que puedas tener en el móvil Y de ahí pues ya eliges Así que voy a elegir una Voy a sacar esta Que somos nosotras muy frikis ¿Vale? La seleccionamos Siguiente Y le podemos cambiar la configuración Y ponerla por ejemplo Con bordes ¿Vale? O sin bordes Pues como Como de la otra forma Y también le podemos poner Pues el número de copias que queramos Hasta Hasta Ostras Podemos sacar hasta 100 copias Uh Que le he dado a 91 No Yo solo quiero una Voy a sacar 91 fotos de eso Lo que no sé Si se puede hacer desde aquí En plan para sacar Varias Como en estas No sé si se puede Es que esto es la primera vez Que lo estoy usando ¿Vale? Con vosotros Porque esto normalmente Yo lo hago con el pincho Y ya está Pero bueno Si queremos sacar alguna rápida Pues nada Le daríamos a imprimir Vale Sale totalmente fiel A la imagen Que he seleccionado Poniéndola sin Sin bordes Como veis Corta ¿Ves? Me ha cortado el cabezón por aquí Corta un poquito la imagen La ajusta Y como veis Esta es la parte que os digo Que se quita Entonces Pierde un pelín Que a ver A mi en esta foto Pues realmente me da igual Pero bueno Te puede fastidiar A lo mejor que tengas editado Algún título O alguna cosita Y te lo corte justo Entonces Pues yo creo que es casi Te curas en salud Poniéndole bordes Y así Pues la puedes recortar Y ya está Pero bueno Eso es a gustos Entonces estas son las formas Que podéis utilizar Para imprimir Con estas impresoras Supongo que con los modelos Más nuevos Pues Pues será igual Así que Pues nada Espero que os haya servido A todos los que me preguntabais Que como las imprimo Y si merece la pena Pues yo la uso un montón La tengo No sé si desde hace Por lo menos Tres años O cuatro Cuatro años O así la tendré Y no me ha dado ningún problema Es súper cómoda Así que es verdad Que si voy a imprimir 500.000 fotos de golpe Pues a lo mejor Te sale mejor Ir a un sitio Y llevarlas Y ya está ¿Sabes? Pero vamos Para ir imprimiéndote cositas Para hacer álbumes aquí De scrap O para hacer algún proyectito O alguna cosa Yo os la recomiendo un montón A mí me va estupenda Entonces pues nada Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y si es así Pues regaladme un like Y nada Nos vemos prontito Prontito En el siguiente tuto Que ya será Pues nada Dentro de nada Con un tutorial Del álbum Para Del álbum Con estas fotitos ¿Vale? Que espero que también Os guste muchísimo Os mando un besote enorme Mi gente guapa Chao 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 Chao